Y ahora es cuando Vamos todos a bailar una ponchadita mis invitados Por favor bailen todos, todos Vamos ahora Y yo no sé que hago En el tierra lejana Yo no sé que hago por estos lares Dejando mi casa, dejando mi pueblo Yo no sé que hago por estos lares Escúchalo Y yo no sé que hago en tierra lejana Yo no sé que hago por estos lares Dejando mi casa, dejando mi pueblo Yo no sé que hago por estos lares ¿Cómo lo dice ahora? En maldito dinero tiene la culpa Maldita pobreza tiene la culpa Para andar llorando, para andar sufriendo En tierras lejanas desconocidas ¿Cómo lo dice? En maldito dinero tiene la culpa Maldita pobreza tiene la culpa Para andar llorando, para andar sufriendo En estos lugares desconocidos ¡Esa brisa! Maldito dinero Maldita pobreza tiene la culpa Para dejar mi huancayo querido Mi huaman marca querido Para estar por estos lares desconocidos ¡Ay, vida para mis amigos que están en el extranjero! ¡Sin llorar, sin llorar! Para la familia Carguamaca, al auto Y yo no sé que hago en tierras lejanas Yo no sé que hago por estos lares Dejando mi casa, dejando mi pueblo Yo no sé que hago por estos lares ¡Ay, vida para! Y yo no sé que hago en tierras extrañas Yo no sé que hago por estos lares Dejando mi casa, dejando mi pueblo Yo no sé que hago por estos lares ¡Ay, vida para! El maldito dinero tiene la culpa Maldita pobreza tiene la culpa Para andar llorando, para andar sufriendo Por estos lugares desconocidos ¡Ay, vida para! El maldito dinero tiene la culpa El maldita pobreza tiene la culpa Para andar llorando, para andar sufriendo Por estos lugares desconocidos ¡Ay, vida para! Eso es verdad La pura verdad, cholito El maldito dinero tiene la culpa Para todos mis grandes amigos que están en Italia Para mi primo Huguito Samuel Carguamaca Edgar Carguamaca Para Fernando Romero Sonia Carguamaca Eso, una vez más ¡Sabrosa! ¡Bailando Santiago! ¡Gozando Santiago! Esa vueltecita, vueltecita, vueltecita Y ahora Maldita pobreza tiene la culpa Para andar llorando, tenés tolares Pronto, muy prontito Volveré a mi tierra A mi pueblo lindo ¡Gozando Santiago! ¡Cobarichara! Tanto en mi pobreza Ha sido la causa Acá, hasta llorando por esta Pronto, muy prontito Volveré a mi pueblo A mi tierra linda Donde he nacido ¡Cobarichara! Pronto, muy prontito Estaré en Huancayo ¡No te vayas! Pronto, muy prontito ¡Flor! ¡Si te vas! ¡Llévame contigo, por favor! ¡Florado para toda mi familia linda Mi Guamanmarca querido! ¡Vamos ahora! ¡Tierra de los Chirapitas! ¡Vamos ahora!